¿Qué es la pandemia de la pandemia? En este mensaje te comparto cómo superamos estos desafíos y alcanzamos otros objetivos. Nunca antes se había invertido tanto en Coahuila. Este año se confirmaron más de 4 mil 600 millones de dólares en inversiones productivas. Hemos recuperado todos los empleos perdidos en la pandemia y en octubre pasado, por primera vez en Coahuila, superamos los 800 mil empleos formales. En estos cuatro años se han consolidado más de 8 mil millones de dólares de inversión para todas las regiones del Estado. Para este gobierno es muy importante el apoyo a las pequeñas empresas. Desde el inicio de la pandemia se han autorizado créditos por más de 1.500 millones de pesos a fin de apoyar su reapertura, operación y evitar su cierre. El campo no se queda atrás. Ocupamos los primeros lugares en la producción de melón, leche de cabra, nuez, granado, leche de vaca y en la exportación de carne a Estados Unidos. La ocupación hotelera tuvo un incremento muy significativo. Pasó de un promedio anual del 27% a casi el 40%, 8 puntos por encima de la media nacional. Esto es gracias al turismo de negocios, religioso y de aventura, así como la belleza de nuestros pueblos mágicos. Gracias a la coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional y Estados vecinos, además de los municipios, nuestra estrategia de seguridad nos mantiene como uno de los estados más seguros de México. Concluimos la instalación de uno de los sistemas de videointeligencia más avanzados del país y creamos la Universidad en Ciencias de la Seguridad para formar cientos de nuevos policías bien preparados para protegerte. Hemos renovado el armamento y sumamos ya más de 330 nuevos vehículos entregados a los cuerpos de seguridad. Todo nuestro reconocimiento a la Policía Estatal, al Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Con su trabajo y apoyo tenemos un Coahuila más seguro y más fuerte. La Organización Panamericana de la Salud ha reconocido a Coahuila por su estrategia integral del manejo de la pandemia y la conducta ejemplar de sus ciudadanos. El número de personas vacunadas es ahora superior al promedio nacional. Pero en salud no todo es COVID. Hemos puesto especial énfasis en proteger la salud de la mujer. Se puso en marcha y en operación el Hospital Oncológico de Saltillo. Seguimos ampliando el uso de técnicas innovadoras y certificación de hospitales que nos han permitido por primera vez hacer trasplantes renales en el Estado. El 90% de los menores de 5 años cuenta con su esquema completo de vacunación general. Somos el tercer lugar nacional con menor mortalidad infantil y también en atención con calidad de la hipertensión y la diabetes. Se entregan más de 365 mil paquetes alimentarios cada mes. Y en estos cuatro años hemos realizado 40 mil ampliaciones y mejoras de vivienda, obras de agua potable, drenaje y electrificación para beneficiar a más de 57 mil personas. Además, se han entregado materiales de construcción a más de 150 mil familias, así como 11 mil escrituras. Todo ello ha contribuido para que en Coahuila se disminuya la población en condición de pobreza, según datos del CONEVAL. En este 2021, el desafío en educación era muy claro. Regresar a las aulas en forma segura. Esta tarea requirió una estrecha coordinación con madres y padres de familia, directivos de los diferentes planteles, así como con los sindicatos magisteriales para diseñar y aplicar protocolos de salud. Aquí hemos invertido más de 545 millones de pesos en la rehabilitación de escuelas. También se vacunaron más de 74 mil docentes y personal educativo. Por eso, en Coahuila tenemos un regreso a clase seguro. En apoyo a la economía de las familias, esta administración ha entregado más de un millón de libros estudiantes de preparatoria y más de 255 mil becas a estudiantes de todos los niveles. Seguimos firmes con nuestro propósito y compromiso con las mujeres. Brindamos más de 200 mil servicios a través del Instituto de la Mujer y a través de nuestros cinco centros de justicia y empoderamiento, así como más de 8 mil créditos a mujeres emprendedoras. Por otra parte, invertimos más de 1.200 millones de pesos en obras como 3 puentes sobre el arroyo El Soldado en Piedras Negras y el libramiento del Boulevard López Mateos en Acuña. Infraestructura carretera en la región carbonífera como el libramiento surponiente Don Alfredo Arteaga Lira en Rosita y pavimentación de calles en Juárez, Progreso y Musquis. El programa de pavimentación en toda la región desierto y la rehabilitación del libramiento Carlos Salinas en Frontera. En la laguna, la construcción del Parque Ecológico, Recreativo y Cultural en el Puerto Noas, la rehabilitación del Boulevard Los Olivos en Matamoros y la remodelación de la Plaza de Armas en San Pedro. En la región sureste, la modernización del acceso al Parque Industrial Santa María en Ramos Arispe e iniciamos la construcción del camino de General Cepeda Hacienda de los Viñedos en Parras y en conjunto con el Ayuntamiento de Saltillo, la Línea Verde. La parte más sensible de este gobierno procura impulsar una sociedad más incluyente y solidaria. A través del DIF estatal, continuamos los programas de corazón a corazoncito y sonrisa fuerte. Sobre ruedas nos movemos juntos, UNEDIF y Atención a Adultos Mayores en Abandono. Todas estas acciones son posibles gracias a un manejo responsable de los recursos. Asimismo, este año, la Secretaría de Finanzas no tiene observaciones pendientes de la Auditoría Superior de la Federación. Guahuila se crece ante la adversidad. Para mí, es un orgullo ser gobernador de un pueblo que se levanta y muestra que sus sueños son más grandes que sus desafíos. Hay motivos para mantener encendida la esperanza y continuar alcanzando metas. De eso se trata este informe, de que Guahuila es y seguirá siendo fuerte. Gracias, guahuilenses. Gracias. 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 Gracias.